El nuevo presidente de la República, 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 primero quiero agradecerle a Luisa González, a la candidata de la Revolución Ciudadana, hizo una campaña muy buena y creo que sus esfuerzos en algún momento van a dar fruto y la veo como una figura política que tiene todavía mucho camino por andar. Segundo, quiero agradecer a la viña, a mi esposa, a mis padres, quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. El cual, su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la república. ¡Bravo! Muchísimas gracias a nuestro nuevo presidente de la república, el Ecuador, Daniel Novoa.